Festival de Café de Altura en el municipio de Concordia, un evento que hace honor y reconocimiento al café, el caficultor, la caficultura y el paisaje cafetero de la región. Un encuentro que permitió que el nombre de Urrao quedara en alto, ya que dos marcas del café del territorio fueron ganadoras en primer puesto en la categoría de lavados y exóticos. El primer puesto es para Euma. El primer puesto es para Chiroso. Bueno, en la categoría que nosotros ganamos, que fue el proceso de lavados, primero se hace una recolección de los granos maduros, se despulpa al mismo día, luego se lleva fermentación en agua por 196 horas y luego se seca en marquesina y de ahí sale el café para lavados. Es un logro muy satisfactorio porque Euma es un café que todavía no ha salido al mercado, que apenas estamos en su construcción, estamos en estos momentos en el proceso de impresión de bolsas, estamos en estos momentos en producción del café, porque la idea es que muy pronto y ojalá que este mismo año, finalizando el 2022, ya puedan probar del cafecito Euma, que lo hemos cultivado con tanto amor y con tanta pasión, para que todos se tomen un café de excelente calidad. Nuestro triunfo y gran triunfo fue en el varietal, en la categoría de exóticos, esos cafés exóticos como el Geisha, como los Pacamara, y nosotros concursamos con un borbón Chiroso de la vereda San Carlos con un proceso natural. Lo hace diferente y lo hace tan exótico, primero es que no es un varietal convencional, no es un castillo, no es los que normalmente se siembran, sino que esto es una variedad nueva, exótica como tal y es por el perfil de entaza que da. Con el que concursamos tiene una acidez media, tiene sabor a mango, maracuyá, durazno, es aromático, tiene limoncillo, y realmente creo que es el perfil que caracteriza al café de Urrao. Fueron un total de 58 marcas que participaron, emprendimientos e innovación alrededor de la cadena productiva del café, pudieron visibilizarse e impulsar a marcas como Chiroso y Café Euma a seguir trabajando con pasión en esta industria. Café Euma es un café de Urrao y de Betulia, este nombre nació en el municipio de Urrao, porque queríamos representar la tierra del cacique Toné, entonces por tanto estamos haciendo honor a la comunidad en vera de llávida del municipio. Todos los días trabajamos y nos retamos a buscar una experiencia, a buscar la calidad, y que la gente cuando hable de Chiroso, hable de Urrao. Y bueno, aquí el premio más que para nosotros como marca, el premio es para el territorio, el premio es para los productores y cultivadores de Caturra Chiroso y Borbón Chiroso, que es el que hoy buscamos una denominación de origen para el municipio. Todo un esfuerzo que acompaña los procesos que hay alrededor de este grano, y de esta manera seguir demostrando por qué la región es destacada por tener los mejores cafés que han tenido reconocimiento tanto nacional como internacional.